El Mundial Martín, ahí lo tenemos. Impresionante. Impresionante. El mejor es mío. Vaya, capa esta tronca, ¿no? Mira, por este lado. Estamos muy contentos, muy tranquilos, estamos muy bien, ¿eh? Sí. ¡Venga, paquete! ¡Hostia, que ya me salgo! ¡Adiós! Ahora damos paso a la publicidad, Tomás. Sí. Escobas, Toño. 28 años. Piloto especialista del Camel Trophy y todo tipo de terrenos. Especialidad máxima, pinares y caminos angostos y estrechos. Ha oscurecido el sol, como pueden ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora que está flajo! ¡Ahora! Especialista en fuegos de pequeñas dimensiones. Especialista en fuegos de nobledales y brezo alto. No ríos en un incendio, descalce el pavo. No ríais, hostia, ya está. Sí, venga. Tómame un plato y muére. Tómame un plato y muére. ¡Ahora! A ver... ¡Dios, comario! ¡Dios, comario! Luis García, natural... ¡De perros! ¡Joder, esto no es serio, hostia! No ríais tanto. Venga, Luis García, natural de perros. Alias, Luisín. Especialista en hacer cortafuegos... ...por cualquier lugar. Natural de Álvarez de la Ribera. Primer año en la Brigada de Acción Inmediata de Folgoso de la Ribera. ¡Cuidado, cuidado que se le jude, por eso no es cierto! ¡Venga! ¡Espera, espera! ¡Vamos a fumar y por la cámara! El más mierda de todos. Chumbas. Caracterizado por escaquearse en casi todos los fuegos. ¿Cómo ha hecho ahora? ¡Venga! 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 ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Entra! ¡Cierra, cierra! ¡Ranca, ranca, ranca! Hasta la ardiente no saco. ¿Oído? Hasta la ardiente no saco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Venga! ¡Clares! ¡Ahí no sales! 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 ¡180 pinos quiero para hoy, eh! Bueno, voy a ir a penar abajo, dentro de un rato, subo otra vez. stage, doy, ¿qué te has tirado el rato, abogado por acá y no estás, arriba! ¿Le viste con la chorra en la mano? No te faltes vigía, hostia No lo hagas, moralejo, no, no, no Quiero morir No, no No lo hagas Hoy me cago un día que ya le tengo que cuidar el macho para abajo Repite la jugada, Luis Cago un día, de la risa se me voy yo No, que tal vez yo la entreviste A ver, ¿usted qué misión tiene? Yo tengo una misión de vigilancia exhaustiva sobre la zona oeste, este y aquella de la zona esta Explíquenos exactamente en qué consiste su misión Consiste, bueno, hay una serie de elementos humanos, diríamos, que ejercen una fuerza contaminante sobre el ozono Que lo estamos persiguiendo, como bien ven, mi compañero Ramón ¡Hola, Ramón! Indalecio Y los, los, el ganado que está aquí para la extinción del incendio La comida de, de, y perdón los nervios no me dejan salir más palabras La mascota de la brigada Joder ¿A ti qué te vas a sacar, hombre, con esa cara que tienes? ¿Qué? Tú, vas a tú ¡Vaya pelo! ¿Sabes tu padre que fumas? ¡Hostia! ¡Va! ¡Va! ¡Va!